hola hola hice un vídeo que se llama un vídeo que se llama fumón pero no sé por qué se escuchan la voz en tu genuina y en mi genuina no se escucha porque el mío si se escucha en pica y quiste qué vamos a hacer vamos a jugar el pero voy a hacer un nuevo vídeo ya pero corto acá vamos a escribir casa pero espera un ratito listo ya estamos acá en él el fuego y ahorita vamos a ir porque este área me cambió en chico entonces vamos para allá así que le damos a lleno y ahí está a ver vamos a ir en un monopatín y le damos a este patín si no ven bien entonces le ponga este vengo para acá que también ¿Puedo volar? así veo no sabes que no tienes robo ok gratis no hay robo de la noche y si seguimos en nuestro país y si quieres que se vea más bonito podemos poner sombras espera pepito ¿sombra? si ¿sombra? si ¿sombra? si sombrita como esta sombrita que se ve bonita mira beba ya lo vi te odio te odio y así no puedo rellenar con sombra vamos a seguir a la línea y a ver oh que bonito gracias a él vamos a conseguir y listo y si quieres que no tenemos ni don este lado venga estamos construyendo nuestra casa no, 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 no ¿pero qué está pasando? si no le dan ese no pues pues y así ok gente chau ok gente bye chau bueno que les vaya bien en el colegio gente como van a ver